Si... ¿Qué? 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 Si ya paso tiempo, digo y busco, no me despido Cómo me llevo, que mi mano se quede Porque el cambio te enciende Yo soy imaginado de amor Porque el coño y suplimiento Y yo no soy, pero lo que sea, nada es triste Pero cómo le dicen La loca, porque no esté triste La tarde llega y me recuerda que no triste Vio que ni siquiera puedo resistir Que me agrede, esa ira sin olvidarte es posible Como un peligro pero que la vida sigue Quizás el tiempo va a estar sin capriste Y se me ha ido a lo largo, mucho que yo te quise Quizás no nos va a bailar lo que tú me diste Pero no te hagas claro que la forma que sonríe Si me dices que todo está bien, sé que eso podrá ser Porque no estás detrás por padecer Que no hablas chispa, que te hace enloquecer Cuando estamos juntos y reconozco bien Que no hay contigo contacto, mi presencia ayer Y nunca me importó lo que no tuve que hacer Para demostrar que te fuiste la viga mujer Con la que en esta vida no te volví a nacer Y no hay contigo de lo que tú vas a hacer No hay contigo de lo que tú vas a hacer No hay contigo de lo que tú vas a poder Porque te brindas los ojos Para ganar de mí, a mí no lo sé Y no hay contigo de lo que tú vas a hacer Y no hay contigo de lo que tú vas a hacer Sí, no hay contigo de lo que tú vas a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!